Esta la oncena de Ricardo Tuca Ferretti, Nahuel Ismar, el Chata Rodríguez, Salcedo, el Pintan, su control fan número uno, Gustavo Rivas de Neira, tenemos a Diego Ríguez, aquí los dueños, Guido Pizarro, Rafa Carioca, Javier Aquino que se recuperó del golpe en la cabeza, Luis Quiñones, André Piesiñá y Carlos González, técnicamente van con lo mejor que tiene el equipo del norte, que buscan hacerse grande. Aquí Aregel, por la izquierda, Donen Hernández, avanza velocidad por este callejón en el uno contra uno contra Cancel, que va a hacer Doria, Doria mejor retrata la pelota, porque ya está arrinconándose cerca del estilo de izquierda, ahora Aregel le matan falta, no más, no pasa nada, dice siga, 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 que esto es para los que tienen fuerza y corazón, por el círculo central de la Cancel, circula la pelota, el equipo de Scarlett, pase por este lado de la derecha, atención, en cuatro cuartos, que hace, que hace dos contra uno, hace el recorte, se le cruza a Gaya, sigue Lucero, la pelota no está. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!